Estamos con Elena, Irureta y María de Nati, que las dos vamos a coincidir ahora en Madres. Sí. Contándoos un poco, bueno, ya llevabas más tiempo, tú eres una incorporación, contándoos un poquito qué vamos a ver, qué está por llegar. Bueno, lo mío, la verdad, es que yo entre la segunda temporada y con un personaje que ya me avisó Aitor desde el principio, que es un personaje que está muy bien, pero te mueres. Entonces, bueno. Es muy lorra. Y bueno, pero es que ya se ha visto. Claro, o sea, estamos hablando de la segunda temporada, supongo. Sí, 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 la segunda temporada que ya han emitido, o sea que la gente ya no lo sabe. Bueno, pues eso, que un personaje, bueno, era un poco mandona ahí con su marido y tal, pero luego al final parece que en el fondo esta mujer no es tan brava como parecía, sino que ya cuando la acaba se empiezan a poner las creas, se arregla un poco la situación y sabe llevarlo por otro lado. Y la verdad es que para mí fue un lujo poder trabajar en la serie y compartir con Rosario Pardo, con Paco Tons y tal, que no había tenido las fuerzas de haber trabajado antes con ellos y que los he conocido y que la verdad es que nos hemos hecho muy amigos. ¡Qué bien! Sí. Y no sé, ¿tú? María. Sí, bueno, yo mi personaje siempre lo digo que me lo paso súper bien rodando, la verdad, porque como toda la serie es súper densa, tiene muchísimo drama, de repente llega ahí un poco Juani que está muy loca, que se lo pasa muy bien, que tiene muy claras las cosas y con ese personaje la verdad es que siempre me lo pasa muy bien. Y nada, poco más, espero que os haya gustado si la habéis visto y que queda todavía un poquito más de Juani después. Lo guay de la serie es lo que confía Amazon en ella por el tema de renovaciones, que no es usual, que de repente ya antes de sanar la primera ya había renovado por una segunda, luego renovada tercera y cuarta de golpe, que supongo que eso para el equipo es un privilegio. Sí, sí, es un privilegio, o sea, creo que si también se ha hecho es porque supongo que habrá funcionado, si no, no se habrían arriesgado, ¿no? Y yo la verdad que muy contenta porque también ya conoces a toda la gente, es el mismo plato de siempre, los mismos maquilladores y es, no sé, ya somos muy familia ya. Es la pena si me mataron mucho. Exacto. Bueno, bueno, los flashbacks. Claro, bueno, a lo mejor flashbacks ahora son muy habituales en las series. Las dos sois también repetidoras de Aitor Gabilondo. Contadnos, bueno, tú si nos puedes adelantar algo de entre vías que estáis ahora a tope, imagino. Pues creo que puedo adelantar poquita cosa por contrato, si no quieres que me maten. ¿Algo de quién es el personaje o qué vínculo tiene con ese abuelo-nieta? De momento yo no puedo contar mucho, pero sé que va a ser una serie que está muy a la orden del día, que va a ser algo muy actual, que va a ser algo muy potente de cara a los demás, que ya he visto el primer episodio y creo que no os vais a quedar igual. O sea, es una serie, la verdad, que te deja un poco tocado. Y nada, que estoy deseando que lo veáis ya y que lo estrenen, la verdad. Estoy deseando verlo yo también. Qué bien. Y Elena, tú con Aitor has estado en Patria. No sé, ¿qué Patria supone profesionalmente y personalmente? Bueno, pues Patria ha sido un trabajo muy importante en lo que llevo de profesional. mucho. Y que ha supuesto, pues ya te digo, ha sido un lujo poder haber interpretado a Vittori, ¿no? Que es un personaje con mucho peso y además que me ha dado muchísimas alegrías este personaje. Sí. El Stratop también en Alma, porque bueno, si nos puedes adelantar tú también algo de Alma, pues es un poquito como... Pues lo mismo tampoco es para estrenar. Tampoco puedo hablar mucho de esto, solo que... La verdad, el otro día estuvimos haciendo unas fotos ya para promoción y tal, pero no sé exactamente cuando se va a estrenar. Bueno, supongo que estar ahí a punto de, porque ya te digo, estaban ahí todos los actores con las fotos y tal, y me sumé. Pero bueno, mi personaje es pequeñito en comparación con lo que es la serie. Pero bueno, imagino que también está guay estar aprovechando este momento tan bueno que estás viviendo profesionalmente y también a lo mejor por cambiar de registro, ¿no? Claro que sí. Viene bien por no quedarte ahí. Ah, sí, claro. A mí me encanta que me dé personajes distintos y poder interpretar a mujeres distintas. Claro que sí, eso sí que es un verdadero lujo, poder ir cambiando de registro. Claro. Sí, es verdad. Y María, hablando de personajes cambiando tal, tal de Deudas también, que ya se ha estrenado. Sí. Cuéntanos cómo has vivido esa acogida que a lo mejor también ha pasado un poquito más desapercibida esperando el estreno en Antena 3. Sí, lo estamos esperando todos, a ver si funciona y a ver qué tal. Pero la verdad que fue muy importante para mí esa serie porque la grabamos justo después de la cuarentena y yo estaba allá que me tiraba de los pelos y estaba deseando poder trabajar de lo que más me gusta y todos lo disfrutamos muchísimo. Se notaba que todo el mundo iba con muchísimas ganas y muchísima ilusión. De verdad, se notaba que la gente estaba muy predispuesta. Así que para mí ha sido una serie muy importante y nada, esperamos que lo pueda ver más gente, la verdad. ¿Y qué más está por llegar? Porque no paráis. O sea, estamos hablando de tres proyectos de cada una muy recientes, muy actuales. Así es. Y hay unos proyectos para más adelante, pero... Pero no sé. Tampoco se puede complicar mucho. Tampoco se puede complicar mucho. No podemos avanzar mucho, pero bueno, sí que hay esperanza de posibles trabajos futuros. Qué bien. Y yo estoy muy emocionada. Eso es maravilloso. Claro que sí. Elena, para acabar, tú que llevas toda la vida trabajando y has trabajado en un montón de producciones. Casi 40 años, sí. Justamente los últimos proyectos de los que hemos hablado ha sido uno Amazon, otro Netflix y otro HBO. ¿Cómo ves tú la llegada de las plataformas y cómo está cambiando el panorama? Pues ojalá. Bueno, la verdad es que estábamos comentando la cantidad de series nuevas que están haciendo y eso para la industria es muchísimo trabajo. Es trabajo para todos, actores, equipos técnicos, etc. Ojalá se siga manteniendo el trabajo, tengamos trabajo todos, que somos mucha gente, que nos dedicamos a esto y haya trabajo para todo el mundo, ojalá. Pues sí. Que seguro que para vosotras hay, así que muchísimas gracias y que vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.